Edmundo habla sobre la recuperación de Teresa y su relación con sus hijas. Sobre la falsa imagen que se tenía de él y sobre cómo le afectaba hablado con María Patiño. Edmundo Arrocet ha visitado el plató de Salva Medilax y esta vez, al contrario que en otras ocasiones, se ha enfrentado a una entrevista de tono muy amable que ha permitido que el humorista abra su corazón. La imagen de Bigote ha cambiado y lo ha hecho para bien, desde su paso por el concurso de supervivientes. El programa ha permitido descubrir a un Edmundo mucho más sentimental, bondadoso y emotivo que el Edmundo frío que todos creían que era. Sobre la falsa imagen que se tenía de él y sobre cómo le afectaba hablado con María Patiño. Una vez sentado frente al resto de colaboradores, entre los que se encontraba Carmen Borrego, quien no ha dudado en hacerle una declaración de amor, Edmundo también ha explicado cómo está siendo la evolución de María Teresa, cómo es su relación con sus hijas y ha tratado de hacer entender por qué, en ocasiones, huye del conflicto, algo que le viene de un trauma infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!